Los nuevos paradigmas que guían al mundo empresarial, sin duda alguna es la innovación, la innovación, la globalización, ver cómo la competencia ya te llega por todos lados. La cuestión es que de una década para acá, con los avances que hay en la tecnología, en el acceso a la tecnología e información, es mucho más acelerado el cambio de paradigma. Simplemente pensemos en hace una década no existían muchos servicios, ni canales de distribución, ni modelos de negocio incluso, que hoy son esenciales en nuestra vida. Vemos cómo hay mucha más interconectividad entre las empresas, entre los países, y esa interconectividad cómo te lleva a una mayor colaboración entre empresas, que eso también es un paradigma. Vemos hoy en día colaboración entre Samsung y Apple en crear las pantallas del iPhone. Eso es una colaboración que antes no lo podíamos ver y se está dando mucho. El cambio de paradigma es algo de cada día, y es algo que en la planeación estratégica debe de ser vivo totalmente. Incluso decimos ahora que los planes de negocio son sumamente importantes tenerlos, pero el que tú lo termines en papel no implica que ya es ejecutable, porque probablemente a la siguiente semana algo cambió, y tus paradigmas y tu visión va a cambiar también. Entonces es algo que está vivo y es algo que hoy es totalmente ágil y debe ser parte fundamental de todos los empresarios. El que no tenga una perspectiva diferente de negocio a lo que está haciendo, pues bueno, va a caer en lo tradicional. Y vemos que hoy en día las empresas que triunfan no son las tradicionales, son las que hacen esta disrupción dentro del mercado. La competencia sin duda es algo que te hace mejorar, es algo que te hace innovar. En nuestro caso, bueno, pues hay reformas y hay todo un ecosistema que está favorable para la competencia. Yo te diría, la competencia es totalmente abierta a quien quiera hacer las cosas bien y diferentes. ¿Qué es lo que te hace? 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 Lo veo bastante bien, veo aeropuerto nuevo, energía mucho más económica, veo mucho petróleo, veo educación y financiamiento para la mayor parte de la población. Las bases ya se encuentran puestas. Hay muchos ámbitos por los que tenemos que ir mejorando y aprovechar la estructura que se nos está dando para que seamos mejores conductores y lleguemos a ese ideal que tenemos de país. Yo creo que si explotamos esas alternativas y logramos utilizarlas a nuestro favor combatiendo los retos que tenemos, veo a México como un futuro bastante prometedor. Es importantísimo, para nosotros es fundamental y yo creo que el tema que se está hablando de innovación, de hacer las cosas de manera diferente, de lo disruptivo, pues es por un lado aprender de las experiencias de otras personas, buenas y malas, para evitar errores de manera preventiva y no correctiva, que es mucho más caro, por un lado. Por el otro, en los casos de éxito, es un aprendizaje para todos los que vamos ahí. Cómo poder juntar y tener acceso a los empresarios que están moviendo al país es algo que nos ayuda muchísimo, nos ayuda bastante en aprender de ellos y también en levantar la mano y decir, aquí estamos, y estamos apoyando al sector y estamos viendo cómo hacer y tener colaboración con este tipo de empresas que, bueno, nos van a dar una fortaleza a la empresa para poder lograr y darlo en beneficio del consumidor. Creemos que el ir a compartir lo que hemos hecho bien y el aprender de todos los que han hecho bien y también que comparten sus experiencias no tan positivas, pues es parte de la innovación constante. Al final es el cambiar la mentalidad para hacer las cosas, para mejorar y yo sigo insistiendo en que defender lo que está hecho en México y promover lo que está hecho en México es importantísimo para que sigamos creciendo como país y llegar a ese ideal. Permanecer actualizado sería mi mensaje, ¿no? Reinventar su negocio cada vez que se puede constantemente ver los cambios en el mercado es algo que nos va a ayudar a todos para poder lograr esta competitividad y competir a nivel global, ¿no?